Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner o quitar una tarjeta SIM en tu celular Samsung Galaxy A14, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será coger nuestra tarjeta SIM, ¿vale? Y una llavecita que vendrá dentro de la cajita del celular, que si no la tienes, podrás utilizar un clip, creo que se llama así, como este, ¿vale? Esto sería para sujetar las hojas, ¿vale? Pues lo he desdoblado y también nos servirá para quitar la tapita donde va la tarjeta SIM. Recordando que hay una herramienta que viene con el celular dentro de su caja, ¿vale? En medio de los papelitos, ahí encontrarás una llavecita para introducirla aquí y sacar la tapita para meter la tarjeta SIM. Recordar también que este celular lleva una micro SIM, no es una tarjeta SIM grande, ¿vale? Si tu tarjeta SIM es más grande que esta, tendrás que solicitar a tu operadora de teléfono otra tarjeta, pero que sea micro SIM, ¿vale? Y aquí, en la parte izquierda del celular, tenemos la tapita donde vamos a meter esto de aquí a aquí. Empujamos hasta el final, va a saltar la tapita, ¿vale? Sacamos esta tapita y ahora vamos a coger la tarjeta SIM y la vamos a meter aquí, ¿vale? Va boca abajo así la tarjeta SIM. La tarjeta SIM tiene una esquina que es plana y va hacia abajo, ¿vale? Este celular se puede meter hasta dos tarjetas SIM. En este caso voy a meter solamente una. Vamos a volver a meter la tapita aquí, ¿vale? Empujamos hasta el final y listo, chicos. El procedimiento tanto para meter la tarjeta SIM como para sacar es el mismo. Como ya veis, no es muy complicado. Ya tenemos el celular funcionando. Me ha detectado la tarjeta todo correcto. Me sale la red de aquí arriba. Sale que tengo internet. Si te saliera que no tuvieras internet o lo que sea, tenemos que mirar que el modo avión no esté activado, ¿vale? Le damos un clic, lo desactivamos y está activado, ¿ok? También tenemos los datos móviles. Déjame ver aquí que son estos de aquí. Mira, que si está desactivado lo podemos activar para tener internet, ¿vale? Siempre y cuando lo tengas contratado, claro. Y nada, chicos. Este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo videotutorial.